... ... Fui convocados por una familia que se encuentra ubicada en Catamarca al 2500 avisando que se estaba quemando un automóvil, fui a 1500 en un terreno. Lo que no podía decir la mujer que nos llamó, la señora que nos llamó, es que estaba abandonada más o menos, estaba parada unos 6 meses el auto, pertenecía al ex, sería de ella y bueno, supuestamente no se sabe nada el motivo del incendio. ¿Cuál era el panorama al arribo de ustedes? Totalmente vuelto en llama. ¿Dónde habría comenzado el fuego? No, no se sabía decir Alejandro por motivo que como estaba prendido fuego en su totalidad, no sabemos cómo decirte. Adentro del baúl tenían ropas, bolsa de ropas, bueno, que no sabemos por qué el motivo de por qué estaban ahí. ¿Hubo personas lesionadas? Sí, dos chicos, menor de edad me parece que tuvieron intento de, digamos, querer intentar apagar el auto, bueno, sufrieron pequeñas quemaduras y asfixias por el menos de oxido de carbono. Fueron derivados al hospital de acá de Casilda, se encontraban bien, así a simple vista el médico lo revisó, bueno, se encontraban bien, suministraron oxígeno y bueno, fueron derivados al hospital para hacer un chequeo más amplio.